Yo quise poner las nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos, por ello con esa convicción y con este entendimiento de la revolución tecnológica, quisimos ir resolviendo un gran problema, particularmente en nuestro estado, que es el hecho de que muchos jóvenes se quedaban sin la oportunidad de seguir estudiando, por falta de recursos, porque lamentablemente la escuela estaba muy lejos y las reglas de operación de algunos fondos, como el Fondo de Aportaciones Múltiples, nos permite solamente invertir en educación básica. Nosotros lo que hicimos para poder atender nuestra mayor demanda, que es educación media superior, fue crear un programa de bachillerato digital, es decir, poder transformar y adecuar las telesecundarias en bachilleratos digitales y utilizar dos turnos. Que quienes han egresado de los sistemas de bachillerato digital y a distancia son realmente afortunados, no sólo por tener la estupenda oportunidad de estudiar, sino porque la próxima formación habrá de convertirlos en valiosos ciudadanos para el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro estado. Con sus estudios de educación media superior, ustedes han adquirido las herramientas suficientes para abrirse un camino de proverte. Jóvenes con deseos de superarse y de participar en la transformación y en su entorno familiar y comunitario, por su edad, ustedes, los jóvenes, representan una oportunidad inédita para el desarrollo del país. Yo creo que es un tema de mucho, mucho análisis, en donde yo en lo personal creo que el análisis de la ley es muy puntual, lo que nosotros en su momento hicimos, dijimos y buscamos postular en este aspecto, va, creo que muy congruente con el tema. El tema es hacer un análisis muy puntual de cómo está la ley, de qué es lo que lleva, qué es lo que tiene, más allá de lo que sea estigmatizado. Pero realmente es una ley que cubre muchos, muchos puntos. No es exclusivamente para manifestaciones, es una ley de orden general. Y yo creo que, más que abrogar, habría que analizar con mucha puntualidad antes de tomar esa determinación, sobre todo para ver en dónde se pudiera reforzar o esclarecer o puntualizar ciertos puntos. Por así decirlo, o a lo que se le llama también politizado. La ley en esencia se encuentra bien hecha, está bien sustentada de manera legal. Sin embargo, aquí el problema que se presentó realmente viene siendo la aplicación de la misma, en el cual, como lo habíamos platicado en ocasiones anteriores, no se llevó a cabo lo que fue una correcta capacitación y un correcto adiestramiento hacia los elementos de seguridad pública. ¿Por qué motivo? Al momento que nosotros tenemos unas armas no letales, por así denominarlo en ciertos momentos, el elemento como tal debe tener la capacidad de apuntar hacia lo que viene siendo el área de las piernas. ¿Con qué motivo? Con el motivo de inmovilizar a la persona. Ese es el hecho. Sin embargo, al momento de que no existiera una capacitación como tal, lo que hacen los elementos es empezar a disparar a diestra y siniestra. Bueno, ahorita viene el tema de la abrogación. Aquí debe señalarse que el tema abrogación como tal viene siendo o eliminas la ley o haces una modificación dentro de la misma. Aquí sería importante ver hasta qué punto se va a llegar, si se va a llegar al tema de la modificación o se va a llegar al tema de la eliminación como tal. En caso de alguna modificación, habría principalmente que ver que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lleve a cabo la capacitación de su gente. Eso es primordial. Si nosotros no capacitamos, podemos tener las mejores leyes del mundo en materia de seguridad, pero si no capacitamos a nuestros elementos, vamos a seguir exactamente en la misma situación. Entonces, es necesario capacitar a estos elementos con el fin de no caer en lo que acaba de suceder desafortunadamente el 9 de julio. Esta ley, es decir, una cultura de un país avanzado tiene que proteger a los seres más débiles y desde luego entre ellos están los animales. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que dicha ley se queda corta y además es inespecífica. Se queda corta porque solamente sanciona el uso de animales en espectáculos. Se queda corta porque no prevé, por ejemplo, otro tipo de espectáculos como, por ejemplo, el taurino, las peleas de gallos y otros eventos donde evidentemente se maltratan a los animales y que lo hacen además a la vista de toda la gente y además se genera un ingreso económico por ello. Esta situación también podemos señalar que es inespecífica porque no todas las especies de animales son inadecuadas para espectáculos públicos. De hecho, hay algunas especies que pudieran bien permitirse, claro, observando todas las medidas de cuidado de estos animales. Apoyar aquí en el tema de los ritmos, los romanos, los romanos, los romanos, y sumar, llegar a los tipos a sumar, a dar lo mejor de mí y a hacerme bien las cosas. Tengo que platicar con Jesús, hablar con él, saber bien el motivo con el cual tomó esa reflexión, porque reaccionó así, en su momento veremos la sanción que se le aplicará porque nosotros como club tampoco podemos permitir un desempeño así de ninguno de los integrantes de este instituto. Y nosotros vamos a tratar de apelar este tema ante la federación, y el motivo de por qué reaccionó así, como me comentan, es que tuvo ahí sus filiotecistas, por el tono de piel y todo, entonces vamos a valorar y ojalá podamos reducir la sanción. ¡Gracias!